¡Vas a ver! ¡Ya no voy a hacer la misma ni... ¡Vas a ver! ¡Ya no voy a hacer la misma ni... Sí, Estefanía va a ser mi nueva asistente. ¡Hola! Oye, pero qué casualidad, ¿no? Yo no sabía que tú y Magali se conocían. Ah, pero ustedes son amigos. Bueno, sí, nos conocemos desde hace un tiempito, pero la verdad es que esto no deja de ser una sorpresa. Entonces somos dos los sorprendidos, porque yo tampoco sabía que tú dabas clases en esta academia. Eh, profe, ¿se acuerda que tenemos que hablar de algo importante? Ah, sí, sí, es verdad. Bueno, ustedes me dan la disculpa porque tengo que arreglar unas cositas con ché. No te preocupes, ahora es que vamos a tener mucho tiempo de vernos. ¿Tú vienes con nosotros, Samantha? No, tranquilo, yo mejor me quedo para ir a la clase porque voy a terminar llegando tarde, ¿sabes? Ah, ok. Entonces yo aprovecho y te muestro las instalaciones. Bueno, chévere, vamos. Bienvenida. Ok, vamos. Vamos, y bienvenida. ¿Y ahora dónde salió esta niñita? ¿De dónde conoce a Luis Miguel? Cosito, ¿qué? Qué sorpresa verte por aquí. Sí, se te nota. Estás sorprendidísima. O es que no te esperabas que llegara justamente cuando querías hablar con Jorge. Oye, pero no te molestes, sí. Déjame explicarte. Sí, eso es justo lo que yo quiero. Que nos expliquen qué es lo que tienen pendiente ustedes dos. Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. Aquí hay como demasiada gente. Miren, si Oriana quiere hablar conmigo, eso no es problema tuyo. Bueno, chamo, fíjate que resulta que Oriana y yo volvimos hoy. ¿Qué? ¿Tú te partaste con la cipurina esta por tercera vez? ¿Y ellos son amigos tuyos? Sí. ¿Y quién es novio de quién? Bueno, la verdad, yo ya ni sé. Mira, campesina, cómprate un mapa, ayudítate, ¿sí? El de que eres solo aparezca más nice de la academia, o sea, de mi cosito. Y yo, no es problema tuyo. Mira, Kelly, Oriana tiene razón. Porque hasta donde yo sé, tú y este chamo son solo amigos. Mira, ahora, ¿sabes qué? No me cambies el tema. Aquí los que andan en algo raro son ustedes dos. Exactamente. Aquí los que tienen un secreto, son ustedes dos. Ay, ya paren todos, sí, qué karma. Por si ya no tenemos ningún secreto. Mira, Jorge, lo que yo te quería decir es que ya no puedo ser tu pareja en los quince de Rosme. Porque yo voy con Henry. ¿Y ustedes pensan ir junto a esta fiesta? Ay, a ver. Sí, le he dado el cuadrado entre dos. Y si le pido hasta el lado, me queda menos uno. Ay, a mí, me faltan noventa y nueve si me ponen a ser una profesional de la televisión. Ay, niña, ya dejo de gritar, sí. Tú no ves que perturbas mis oídos. Y eso altera mi calma. Y eso...